Si no querís mojarte con el rocío Chinita y te comparto de mucho miedo Frío es un fluido noche para celadas Traigo leñita seca de la quebrada Y en mi chuspa pañuelitos Pa' ir al monte a bailar bailecitos Pa' ir al monte a bailar bailecitos Bailecitos Pa' ir al monte a bailar bailecitos Siempre juntito al cerro mi amor solito Si me eliges palomita Y juntos corpacharemos la pachita La, 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 ira, 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 ira Y juntos corpacharemos la pachita Y juntos corpacharemos la pachita